Y otra de las noticias que no podíamos dejar de obviar en esta jornada es la ratificación del presidente del Tribunal de Cuentas, Emilio Simón. Recordemos que él está vinculado con una empresa de catering que brinda servicios al municipio. Estamos en contacto telefónico con Alejandro Zafadi por el Partido de Respeto, Tribuno por el Partido de Respeto. ¿Qué tal Alejandro? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por este contacto. Gracias. Bueno, ¿cuáles sabemos que Cambiemos y Respeto han estado en contra, en oposición de ratificar al presidente del Tribunal de Cuentas en su puesto? Exactamente. Nosotros ayer, cuando se tenía que elegir la autoridad de presidente del Tribunal de Cuentas, planteamos nuestra disconformidad con la continuidad de Emilio. Y como una alternativa, planteamos al oficialismo que ellos siguen teniendo la presidencia, porque para, o sea, eso es lo que expresó el voto popular, que ellos tengan la mayoría y tengan la presidencia, y nosotros respetamos esa voluntad. Pero acompañamos a Ariel Bataguer, que es el otro miembro del oficialismo, el cual, bueno, por decisión, lo expresaron claramente, por decisión del Ejecutivo, de Llamosa, de su equipo y del partido, de la Unión por Córdoba, de sostener, no solo como vocal del Tribunal de Cuentas a Emilio Simón, sino también sostenerlo como presidente del órgano. Alejandro, ustedes están pidiendo precisiones, nos están contentando con esta decisión tomada. ¿Cómo sigue en adelante? Bueno, lo que nosotros hemos hecho como partido, en nuestra posibilidad en el Consejo Liderante, es realizar un pedido de informe sobre la información que dio a conocer otro punto, porque creemos que no solamente es una cuestión ética, sino también hay una cuestión legal. Y no es menor lo ético, por más que se lo ponga siempre en segundo lugar o en segundo plano, porque nosotros vemos que no solo está comprometido él en su persona o su partido político, sino las instituciones que tiene el gobierno local justamente para llevar adelante la estructura del gobierno, sabría. ¿Con qué ética, con qué moral se le va a plantear a otro funcionario que pueda hacer lo mismo? Si quiere liberar la subjetividad de cada uno de decidir si está bien o está mal el hecho de prestarle servicio al municipio siendo funcionario público. Creemos que le hace un daño enorme a la política, en más en este contexto donde un montón de gente está descreída de la política como herramienta de transformación, por eso le damos esta connotación de gravedad, porque no se circunscribe solamente a una cuestión de partidos o una cuestión de mediatizarlo, porque es solamente sacar rédito político de esto. Esa es más o menos nuestra mirada. Bien. Alejandro, muchísimas gracias por esta participación. Estamos casi sobre el cierre del programa, así que agradecemos este aporte. Bueno, por favor, gracias a ustedes por comunicarse y porque el periodismo es una parte fundamental también para difundir estas cuestiones. Así que muchas gracias por la comunicación. Lo sabemos. Muchísimas gracias entonces, Alejandro. Bien, y nosotras...